La Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos ha dado comienzo este lunes a los trabajos de cribado de sedimentos en la playa del Chorrillo. Unas actuaciones similares a las que harán en los próximos días en el Arenal de la Ribera. Los operarios de Traxa, a quienes les han encargado estas acciones, han empezado a mover el Arenal con la ayuda de una excavadora. Han dado inicio en el segundo espigón del Chorrillo y tienen previsto seguir con estos trabajos simultáneamente en la playa de la Ribera durante las próximas cuatro semanas. Estas actuaciones han sido autorizadas por costas y con las mismas se evitará el polvo generado en el verano anterior. Una situación que provocó el enfado de muchos usuarios el año pasado, por lo que la ciudad está actuando desde ya para estar preparados en la temporada de baño. Para evitar la turbidez en el agua de mar, se actuará a una distancia prudencial de la línea de Pleamar y se estudiará el movimiento de las mareas durante la jornada de trabajo. Del mismo modo, durante las operaciones de extendido con la pala cargadora, se evitará el aporte del árido seleccionado y cribado al mar. ¡Gracias! ¡Gracias!